Realmente, más allá del robo o no robo, que ahora entraremos en detalles, más que con la palabra polémica, que es la segunda que hoy utilizamos en Mundo Deportivo, en la portada, me quedo con la primera, con la épica. Es decir, ¿qué pasa con el Real Madrid? ¿Qué pasa con el Real Madrid en esta competición? Es increíble. Todo el mundo tenía la sensación, a falta de 10 minutos, el Madrid iba perdiendo, iba también abajo en la eliminatoria. Pero, ¿por qué todo el mundo teníamos claro que eso no había acabado? ¿Por qué todo el mundo teníamos claro que el Madrid iba a remontar cuando en otro equipo diríamos, vale, ya está eliminado, es imposible? Por ejemplo, sin ir más lejos, el PSG antes de ayer, que iba palmando, necesitaba dos goles para empatar la eliminatoria, los mismos que el Madrid ayer para clasificarse, después de encajar el primer gol. Y teníamos claro que era complicado que lo consiguiera, aunque estuvo a punto el PSG. Pero en cambio el Madrid siempre lo consigue, es increíble. Eso realmente, y ahora lo digo en serio, más allá de sacándome un poquito los colores, intentando ser objetivo, cualquier persona del Atlético de Madrid, del Betis, del Villarreal, del Numancia, del Albacete, del Jerez, del Valladolid o del Crystal Palace, debería hacerse la misma pregunta. ¿Lo que pasa con el Madrid en el fútbol barra en la Champions? ¿Alguien lo puede explicar? ¿Hay alguna explicación? Porque es surrealista. O sea, lo vimos hace dos temporadas en aquellas eliminatorias contra Chelsea, contra PSG, contra Manchester City. Lo hemos visto sin ir más lejos en las dos últimas finales de Champions que todos recordamos frente al Atlético de Madrid, 14 y 16, donde el Madrid gana una en los penaltis y la otra la gana en el 90 y Ramos, más la prórroga y muchísimas otras noches épicas. No sé. Y acordaros del robo al Leipzig, también nos dice Pedro Lespa. Bueno, es un error garrafal de los árbitros y el Real Madrid simplemente tiene suerte en esta competición. Pues seguramente haya una conjunción de hechos porque me parece surrealista. Me parece increíble. Y eso que estábamos enfrente de uno de los mejores árbitros del panorama mundial. Creo que fue el árbitro de la final de la pasada Copa del Mundo en Qatar. Tiene mucha experiencia y es un árbitro que en teoría no se anda con chiquilladas. Es decir, que en teoría su criterio y su labor es indiscutible. Atención porque me están mirando mensajes. Bueno, ya los leeremos después. Pero realmente el ambiente está muy caldeado. La final ya la tenemos clara. Madrid-Borussia Dortmund. Es una final completamente inédita. Hasta el momento jamás se había disputado en la historia de la Champions. Desde la primera edición, en 1955 hasta el día de hoy, nunca había habido una final entre Borussia Dortmund y Real Madrid. Sí ha habido distintas eliminatorias donde se han enfrentado. Todos recordamos, por ejemplo, sin ir más lejos, la temporada 12-13. Madrid y Borussia Dortmund se encuentran en semifinales. El Borussia acaba pasando a la final. Y en cambio, en la de la temporada 97-98, se encuentran también en semifinales. Pero es entonces el Real Madrid quien alcanza la final. Por aquel entonces en Ámsterdam. Y en aquella ocasión también en Wembley, en la de 2012-2013. Santi Noia, que lo vemos por aquí. Director de nuestro periódico que está haciendo un tour por las instalaciones de Mundo Deportivo. También por nuestro set, por nuestro home o por nuestro loft, digamos. Que es un pisito que ya os enseñaré un día que podamos mover la cámara. Tenemos a mi derecha, aparte de distintas pantallas, tenemos una colección de camisetas que la voluntad de la gente, la generosidad de los redactores y de las redactoras, van trayendo aquí de su colección particular. Y evidentemente nuestro setup o nuestro decorado, como le gusta decir a Jordi de Amanresa, está aquí con distintos utensilios y distintas historias. Un partido que no quedó libre de polémica, evidentemente. Los dos entrenadores se mojaron y hablaron al final del partido, con distintas ocasiones. Gol anulado al Bayern de Múnich, que parece ser que podía ser legal. Pero también hablan, también hablan, de ese posible gol anulado a José Lu, al Real Madrid, después de que Kimmich hubiera cometido falta sobre Lucas Vázquez. A mí no me gusta meterme mucho con los árbitros, ni discutir sobre el tema, porque al final, ¿qué más da discutir sobre los árbitros cuando ya no puedes cambiar lo que pasó en el Bernabéu? Pero la pregunta que sí que podemos hacer es, ¿os pareció realmente que el Madrid pasó por los árbitros? ¿O realmente es esa flor que tienen o esa forma de competir que les hace tan bestias hasta el final del partido? Es decir, ¿realmente hubo un robo garrafal? Lo digo porque yo pude ver un resumen, pero tampoco me quedó claro. Bueno, vi el partido, evidentemente, pero después tienes que ver resumen, porque durante el partido estás pendiente de otras cosas. Pero realmente, ¿hay para tanto? ¿Hay para realmente quejarse tanto? Es decir, ¿hay, por ejemplo, que estar de esta forma, tan cabreado? ¿Hay que tener muchos huevos para levantar la bandera cuando no lo tienes claro? Es que, claro, yo os digo una cosa. A ver, cuando los fueras de juego son tan justos, ahora intentemos ser honestos. Intentémonos sacarnos los colores del Barça por un momento. O sea, para mí, errores garrafales, arbitrales, son aquellos clamorosos que ha visto todo el mundo, que incluso en el Barça se ve muy claro, y que aún así no se corrige la acción. Ahí sí que incluso roza la cárcel, si queréis. Pero cuando tú realmente en directo no se acaba de ver, lo miras en el Bar y tampoco se acaba de ver, yo ahí, y mira, y os voy a decir una cosa que quizá ahora me matáis, pero el gol fantasma de la Minyamal, para mí la culpa no es ni del Bar, ni del árbitro, ni del Madrid, ni del Barça, ni de nadie. La culpa es de la Liga, señor Tebas, por no poner el sistema o la tecnología del gol fantasma, del ojo de halcón. Si queréis, matar a Tebas en ese sentido, matar a la Liga. Pero, sinceramente, sinceramente, si nosotros somos incapaces de ver claramente si ese balón ha entrado o no, ¿cómo lo puede decir el árbitro? Y en caso de duda, en caso de duda, no puedes perjudicar. Es decir, uy, ostras, unos gritos. Yo creo que es una manifestación lo que hay aquí abajo, ¿eh? Pero, no sé si estáis de acuerdo conmigo, es decir, intentemos ser un poco empáticos con la gente. Aquellas acciones que no vemos claras, aún revisándolas en el Bar y aún viendo 50 tomas, yo entiendo que, al final tienes que tomar una decisión y que tomes la que buenamente puedas en aquel momento. Y creo que, en el gol del Bayern de Múnich que pitaron fuera de juego, que después resultaba no estar en fuera de juego, yo la vi 50 veces y realmente es que, al final no sabes qué hacer. Es verdad, es verdad que, como diría Núñez, siempre ha tocado al 36. Es decir, en caso de duda, beneficiemos o beneficiamos al Real Madrid. Ahí os doy la razón, ¿no? ¿Por qué siempre en caso de duda se beneficia al Real Madrid? Ahí os puedo dar la razón. Pero, lo que no me parece correcto, si me permitís, es decir que, robo, clamoroso, ostras, polémica sí, como decimos en el mundo deportivo, hay polémica, porque cualquier cosa que genera debate y discusión lleva consigo una polémica, eso es evidente. Pero, ostras, elevarlo a categoría de garrafal, robo, atraco, eso es lo que me gustaría comentar con vosotros qué es lo que pensáis. Insisto, podéis matarme, podéis decir lo que os parezca, hoy estamos calientes, hoy estamos enfadados, estamos tristes, pero yo intento ser siempre empático a pesar de que a todos nos duela que el Real Madrid esté en la final de Champions, aunque le aplaudimos porque en Barcelona somos muy caballeros y muy buena gente y muy señoras, es decir, nos sacamos siempre el sombrero para la gente que va ganando, pero, pero vamos, que nos sabe malo, ¿no? 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 Gracias por ver el video.